Pesca de Tarrarira Y lo bueno de esto Que como viajan por la superficie Y con su forma Lo que hacen es Bastante ruido y movimiento De agua en la parte superior Logrando así que el pez Se interese y vaya Tras el señuelo Vamos a mostrarles por aquí Vamos a esperar a que Como les hice acá Es un top water O sea, un señuelo de superficie Vamos a ver, ahí va Son 5 centímetros O 2 pulgadas y 7 gramos O un cuarto de onza Es un señuelo Que me encanta la verdad Por suerte lo pude Lo pude conseguir Vamos a ver si ahora Lo logro abrir, capaz que lo puedo mostrar Vamos a ver Tampoco quiero Destruir la caja, ahí va La bollé un poco pero Nada grave Acá Que lindo señuelo que es Como yo digo siempre Por más que Estos en realidad Son señuelos un poco más caros Se pueden conseguir Copias chinas De este tipo de señuelo Pero para mí Es mejor siempre Comprar señuelos de calidad Porque están mejor diseñados Y están probados y testeados Entonces vamos a tener Un producto de mejor calidad Como verán acá Clásico del popper Su forma cóncava El labio superior Un poco más alargado Lo que va a hacer Es que en los golpes Haga más movimiento De agua Y viene con dos señuelos Y con esta colita Que es con un poco de brillo Como pueden ver Y en rojo Para llamar más la atención La duda que me queda a mí Por ejemplo Es que los anzuelos Son un poco pequeños Voy a ver Cuando lo pruebe Porque qué pasa Si Yo le cambio Los anzuelos Y pongo anzuelos Más pesados Cabe la posibilidad Que Modifique La natación Del señuelo Y que no trabaje Tan eficazmente Así que Lo primero que vamos a hacer Es probarlo con estos Y bueno Si llegado el caso Veo que no Que no me termina de convencer Bueno Ahí Probaremos Con otros anzuelos Pero La verdad Me encanta Me tiene fascinado Este Este señuelo Hace mucho que lo quería tener Como le decía Es un popper de rapala Los colores Están muy lindos Lo que no tiene el señuelo Que No lo necesita Porque ya de por sí Hace mucho ruido Vienen sin Nada adentro Son huecos Si no me equivoco No estoy seguro Pero me parece Que es de madera balsa Si Es de madera balsa Vamos a ver La verdad Que me encanta Y si bueno Si no es surte efecto Igual me encanta Y me lo voy a quedar Ahora ya lo apague Y vamos a ver En la caja Que dice Acá te dice Skeeter Popper Rapala El modelo SP5 El 5 Es por los centímetros Son 5 centímetros Como ya les había dicho Y bueno Vamos a Colocarlo de nuevo En la cajita Y calculo Que en estas semanas Ya lo probaremos Y subiremos Algún video Mostrando como funciona Así que Lo dejo por aquí Y bueno Será hasta el próximo video Y como les digo siempre Si les gustó Si les gustan los tutoriales Que estamos haciendo Denle like Compártanlos Y Suscríbanse Si no Están suscriptos Para ayudar A difundir El canal Bueno Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video